Mil mensajes. Hoy estamos con el número 847 y este número trae un consejo muy interesante, un consejo en forma de mensaje que nos puede hacer pensar sobre los regalos de la infancia. Y este mensaje, que también se presta a mucha creatividad, pero sobre todo a mucha evocación, hace que yo le pregunte, de verdad con mucha honestidad y mucha cautela y mucho respeto, ¿qué regalos le da su infancia? La infancia particular de cada uno de ustedes. Si tomamos como infancia, en un grosso modo, todos los recuerdos que uno tiene puede ser hasta los 10, 11 años de edad, para agrupar toda la etapa escolar, la etapa preescolar, la etapa lactante, la etapa inclusive de resignación, donde muy poca gente recuerda cosas. Pero si usted hace unos recuerdos que agarra un papel y se pone frente al papel y evoca los momentos más hermosos de su infancia y pone una lista, puede ser una lista de dos, tres, lo que usted quiera. Y entonces, bueno, ahí viene todo ese mundo, todo ese mundo de recuerdos, todo ese mundo de la memoria, todo ese mundo que muy poca gente hace como ejercicio, esta práctica de la memoria y que realmente es tan buena, tan novedosa, tan espectacularmente importante inclusive para prevenir y dar una terapia preventiva a muchas afecciones de la memoria porque se pone en juego. Es como un músculo y se pone en juego. Yo les pido que haga un recuerdo de su infancia. Si usted cree que su infancia fue muy negativa y no tiene cosas positivas, fue muy maltratado, fue muy vejado, fue no atendido, pasó mucho trabajo, su familia, cualquiera de esos malos recuerdos de infancia, eso no, busque lo bueno. Inclusive busque lo bueno que tuvo esa parte mala. Y entonces seguramente si usted ha tenido una infancia así, bueno, a lo mejor le dejo una lección que de muy alto costo, pero en el fondo que se puede transformar a través de las capacidades humanas que tenemos de razonamiento, de reflexión, de reparación, podemos tornar a inclusive algún momento muy malo. Yo creo que el regalo, y esto voy a hablar yo del mío para que usted haga también un ejercicio, yo creo que lo más hermoso de mi infancia y lo que me regala todos los días es esa capacidad de sorprenderme. Yo no quiero dejar de sorprenderme. Yo no quiero dejar de sorprenderme ante las maravillas que da la vida. A pesar de toda la experiencia que uno puede haber acumulado en todos muchos años de vida, no quiero perder esa capacidad para sorprenderme. Esas primeras capacidades cuando uno descubría el mundo en solitario o en compañía de hermanos, de familia, de amigos, en la escuela, esa capacidad para sorprenderse ante las cosas nuevas. Y creo que este es un mensaje fundamental, por lo menos lo es para mí. Y eso creo que indujo en mí esa mentalidad científica y a lo mejor hasta filosófica de buscar el porqué, el porqué de las cosas, el tratar de profundizar. Y entonces no dejarme llevar por las primeras impresiones nada más, sino investigar y buscar en el fondo qué es lo que hace mi mente. Y estoy exponiendo un recuerdo para, como ejercicio, para que cada uno de ustedes tenga cuál es el mejor regalo de su infancia. Si son muchos, mucho mejor. Y cuando busco, busco, investigo, profundizo, lo que quiero es sorprenderme. Y eso ha sido la guía casi de mi vida. Y eso es un regalo de infancia. Un regalo de infancia que probablemente me lo dieron dos, dos creativos, un padre y una madre que al final eran unos artistas, unos pintores, y que realmente nos enseñaron a buscar la sorpresa. Esa capacidad para sorprenderse de la vida. Esa capacidad para buscar lo que está escondido en cada una de las cosas de la vida. Y eso es el regalo que en mi infancia, lo cual agradezco mucho, sobre todo a mis padres, pero también a toda la gente que me acompañó en mi infancia, que realmente me ayudaron a esa, me ayudaron a tener esa capacidad para sorprenderme. Creo que la curva mía de vida no sería la misma, no sería la misma si yo no tuviese esa capacidad para sorprenderme. ¿Cuál es el regalo que su infancia le dio a usted? Piense un poco, juegue con papel, hable con hermanos, hable si tiene la suerte de tener todavía a mucha gente con la que usted ha crecido, siendo mayores que ustedes, comuniquen y hagan este ejercicio, este ejercicio de cuál es, y es la gran pregunta de este número 847 de los mil mensajes, ¿cuál es su mejor regalo que le dio su infancia? No le dé prioridad ahorita contestando esta pregunta a lo negativo, busque lo positivo, ¿cuál fue el mejor regalo que le ha dado su infancia? Y de verdad que si lo hace, y lo hace luego en grupo, lo va a disfrutar muchísimo, va a poner en juego a la memoria con toda esa capacidad para evocar, para fijar, evocar, para recordar, para recrear, para imaginar que tenemos los seres humanos, y que muchas veces no utilizamos por descuido. Entonces hágase esta pregunta, y trate de responderla con la mayor honestidad, ¿cuál es el mejor regalo que le dio su infancia? Número 847 de los mil mensajes, esperando verlos muy pronto en el próximo de ellos. Gracias. 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 Gracias.